No, bro, como.. Bro, le pego con estos personajes que no se los da, bro Ostia Cállate, pelo blanco me cago en tu puto madre, que me ha fallado Quiero el tio, es Johnny tío, me cago en tu puto madre Daiko? Dale, va, te dejo, claro que sí Perfecto, muchas gracias Gracias, bro Ha estado gustoso, eh? Tu madre sí que está gustosa Ahí hay sus tacos Chicos, últimamente estoy teniendo Un apoyo espectacular a los vídeos y quiero agradeceros Un montón, tanto aquí en Youtube Como los directos de Twitch, los TikToks que estoy subiendo A diario, me podéis seguir, pero aún así Como podéis comprobar, más de un 56% De la gente que ve mis vídeos no está suscrita Y es literalmente darle un botón Es totalmente gratis y es una manera de apoyarme Como creador de contenido y seguir subiendo los vídeos Para que os disfrutéis tanto como yo cuando Los hago y los edito, así que me he planteado un objetivo Que es llegar a 50.000 suscriptores Antes de mi cumpleaños, mi cumpleaños es el día 20 de julio, sería un regalo espectacular Y os lo recompensaría con una sorpresita Que tengo preparada, que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo, suscribiros, dadle like Y disfrutad del vídeo Coño, contra Zen ¿What? ¿Cómo que contra Zen? Sí, sí, es Zen Claro, ¿no? Eh, venga Hay vídeo, chavales Me pongo a grabar, veo A ver, es que sí, eh Vende No es Zen, pero vende Espérate ¡Guau! Espera No, es que sirve, eh O sea, se llama Zen Estamos en Europa Ahora mismo Ahora mismo estoy viendo el vídeo Con un millón de De millón de visitas Literalmente el título va a ser Nene contra Zen Quita, coño Sí, sí, sí ¿Sabes que a día de hoy hay gente Que yo cuando subí cosas de Zen No se creen que se hacen de verdad? Pues mira, ahora sí que va a ser Claro, porque tiene un punto, ¿no? Ahora va a ser Creo que sale con un título O porque a veces va sin título Bueno, a ver A veces pone Zen y sabe su título Y aún así dicen que no es el de verdad Y sabe el título de campeón del mundo Apoyo, eh Pues mira, ya que me lo acusan Ahora sí Este es el Zen falso ¿Y qué pasa? Me da peda Este vas a comer el kickbite Igual, vamos Venga, este tío Que kickbite ni qué Hostia, si se mete en propia, tío Es que ya no entiendo nada Venga, hay que darle ventajita al malo, bro Yo estoy flipando, bro Tango, no te creo Es mentira ¿A qué hora? Como me gane Zen de Zen 2 Yo me pongo triste, eh Ha estado rico ese erupto, eh Venga, toma por culo Zen ¿Me escuchas, nene? Sí Vale, es que pensaba que me había muteado Hombre, agarric, se hace por el tier 1 ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo va la vida? ¿Por qué no prende nene? Porque no sabe de dos cojones Ahora te debo, Agustín, un momento Me hace un spam y Zen Venga, toma por culo Ya se me golpean, eh Todo de Xeid Mira que tiro Vaya, al corner directo ¿Casi entra, eh, bro? Buah, por poco, eh Te dejo el boost de medio, bro Y todo Mira, ahí te dejo que te tires Gústate Mata a dos Mata a Zen Casi tengo miniatura Que se había ido a explosión No, bro La miniatura va a ser una foto mía Y la de Zen sigue en un versus Eso es verdad, eh Buena mini, eh Te la dejo Toma Está open, eh Buena, bro ¿Has visto cómo me ha puesto? ¿Has visto el paso, bro? Pues muy bien, la verdad, Garrix Mira cómo te veo Buen pase, nene, eh Vamos chetados, eh Gracias, bro Sigo, bro A ver, Lucas Ahora le doy un mensaje a Agustín Un momento Open Se te complica Cuidado, eh A ver, no tenía boost Pedazo de mierda Cuidado Mira, mira, mira Ahí, pum Pim, plam Pim, plam Me encanta el pim, plam, eh Pim, plam Como control, eh Pim, plam, pim, plam Es Zen, sí, es Zen, chavales Sí, sí Es Zen real, no fake Me clipó Zen Mira De tantos que me han acusado De decir que juego contra Zen falso Pues por primera vez va a ser un Zen falso Y el quick bite Venga Os lo coméis todos 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 Y además raguea Y además raguea Y además raguea Es lo mismo ¿Qué más quiere? Y además raguea Zen Confirmado Eh, confirmado, eh Ha dicho que sí A ver Dí algo de campeón del mundo Te imaginas si es, ¿no? Pero está con el MMR muy bajo Me van a follar, eh Me follan A ver si Si nunca llegas Te van a follar, bro ¿Qué te digo, bro? Grande, Agustín ¿Qué flipas, Alejandro? Me han follado, la verdad Porque me venía abajo moralmente He visto un nombre ahí He visto Zen y Bueno, que no era Zen ese Pero bueno Casi me hago un paradón Pero también te digo Has mis albus, ¿verdad? No Rarito, ¿no? No lo he misado Es el Zen del Hacendado, Johnny Tranquilo Nos va a remontar Zen del Hacendado, eh No, no, no Cortas y yo voy Venga, me siento quedando Venga, tú guay a Pepo Ni hostia nos remontan ¡Hombre, Garrick! Gracias por los 300 bits Guapísimo Espero que esté genial, tío Estoy toda la banda Mauro Al Roni Y todos vosotros A Dukash Agustín, te he ido, mi rey Cuidado, bro Te clipeé a hacer Cuidado Ha visto que fake Fake táctico, bro Tío, necesito que flotes a Zen Así tengo pa' miniatura, bro Hostia, me han explotado a mí, bro Voy a explotarle, bro Coge el boost y voy a explotarle Voy a explotarle Joder Explotarle, bro Espera, bro Ahí voy Eh, bro ¡No! Te ha esquivado, eh Qué espectáculo Me ha robado el boost, eh Parado a Zen, bro Ahí está la mini No, no Pero yo necesito la explosión, bro Que llama más, ¿sabes? Ah, guau Te ha explotado, bro Eh, bro, pero Le he golpeado, le he golpeado Pero no me sirve, no me sirve Plata de Oye, bro Vaya puta mierda, bro Ahora tengo que sacar Otra miniatura No tengo boost, ayúdame, por favor No te... ¡Le he matao! Oye, de que te vayas a por boost Pegándotela todo ¿Qué coño es, tío? ¡Oh! No es Zen No me sirve, bro Lo siento ¡Bai! Me va a clipear Zen, eh Te clipeo ahora, tío Me he pegado, he pegado No hace tampoco No es Zen. Tranquilo, no hace nada, eh No hace nada Tranquilo, no hace nada Tranquilo, no hace nada Tranquilo, no hace nada Calma, calma, calma No, bro No, bro ¿Qué le has pegado? No, no, no Bro, le he pegado con el reversed No, no, no Ostia ¡Cállate! ¡Pelo blanco, me cago en tu puta madre! ¡Que lo ha fallado! ¡Quién ha sido! ¡Es Johnny, tío! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Bro! ¡Como no eres un piado, bro! ¡Pero un golazo! ¡Me encanta verte en stream estar con ese pelo blanco! ¡Me recuerda a mi puta abuela que en paz descanse murió hace 16 años! ¡Me cago en toda tu puta madre, vamos! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¿Sabes lo peor de todo? Que se ha suscrito mi entrenador personal. ¡Triste, eh! ¡Qué bien, bro! ¡Me joden, eh! ¡En el peor momento! ¡Me estoy metiendo un golazo, tío! ¡Joder, tío! ¡Quédate a Johnny por el Prime! ¡Coño! ¡Venga! ¡Clipate a sen, bro! ¡No me ha dado! ¡Me acaban de robar! ¡Me acaban de robar a mano armada! ¡Toma, bro! ¡Cregadito for you, eh! ¡Te lo fakeo! ¡Clipate a sen! ¡Lo mato yo! ¡No, no puedo! Jirriyu gaikabo, bro. ¡Tu puta madre también! ¡Me leyó como un libro, eh! ¡La polla! ¡Perdad, perdad! ¡Me ha pasado! ¡Estás pasado, eh! ¡Estás pasado! ¡Estás pasado! ¡Estás pasado! ¡Estás pasado! ¡Tengo un sentimiento! ¡Oye, oye! ¡Oye! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vamoooon! Hemos ganado 6 chavales Que bien Que grande, ganando el set falso El mejor del mundo Oficialmente ahora soy el mejor del mundo Claro que si nene, para nada Aquí, aquí mira Mira, aquí demostramos quien es el mejor Claro, nene creative Lo peor es que habrá gente que se lo crea Que es mas triste No, es que yo lo voy a subir a tiktok Hijo de puta Mira este es el cash de verdad creo Si, es el cash de verdad ¿Quién? El jugador de que equipo esta ahora Estaban muy instantes Ahora esta en resolve creo Venga les he robado el bus eh Pero me han matado Si que es porque tiene alfa Gracias bro Bueno es mi puto niño bro Mi coche no gira bro O que no va por rockstar Se me ha parado chat Ya te abro de un momento Espérate que los flip resets salen del puto culo Que buenos cash bro Vamos, un segundo chavales A dek Puede que si marcos Nene se fue su prime dicen por aquí eh Espera Esto pasa cuando nene vuelve el prime Bueno, voy a ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Me lo acabo de follar? Te lo habia follado el tono eh Te lo habia follado el tono eh Contra Kemi A ver no te va a follar Kemi bro Ya pero que no tengo boost Entro primero bro No, no entro de tu Fuerzo arriba Venga Que bien bro No si claro he dicho entro primero tonto No he dicho entras primero Eres, eres, eres sordo subnormal Ay, 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 ay Estos calentadas ¿no? Perdón, perdón Roll boost y todo Que bien Y el te roba el balón claro Daiko Dale va Yo te dejo claro que si Se me ha acabado el boost bro Perfecto Muchas gracias Gracias bro Ha estado gustoso eh Tu madre si que esta gustosa Eh, 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 eh Ella y sus tacos Que bien Que bien Que bien Afe Como bro Que bien bro Se ha tirado bro Que bien bro Esa la espera Y me matan Dime que te la paras Claro bro Pero con quien crees que estas jugando Con nene creative La verdad Nene creative Perfecto Muchas gracias Te le he pasado bro Que paso Que buen pase bro Que buen fake bro Me estas dejando los logos Gracias bro, mira Que bien bro Que bien, que bien Me cago en toda tu puta madre nene Perdón, 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 perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Que bien, que bien Que bien, que bien Te extrañaba esto eh Una semana, una semana pa Pa jugar con este hijo de puta Que bien, te extrañaba eh Que bien eh Toma anda Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Mira el cash como se mete en propias Como esto con el psycho, no? Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Nada Que esta discutiendo Johnny en el chat Buen pase nene ahí eh, te visto bien Punto positivo para ti bro Que bien, que buen fake bro Oye bro, espérate, me has conectado eh No, no, si, te te has conectado el cerebro No, me has conectado, estoy desconectado No me jodas nene, no eh O sea, me troleas o se te desconecta no eh Vuelto bro Ahí esta, mira, mira Como que se nos tiró a cash a mi Bien, bien, me gusta Mejor a ti La verdad es que le tiré la conexión bro Perfecto Te han desconectado el mando también? Puta madre se me ha desconectado bro Oye ahí te has pasado eh Yo con tu madre no me he metido en ningún momento He dicho que esta buena No, no, eh, no Yo he dicho que, yo he dicho que esta sabrosa No he dicho nada más eh No me falta respeto Bueno, bueno, que bien, no? Bueno, eh Menos mal me has dicho más eh Claro bro, que más quieres que diga bro Y a tu madre me ha respeto Que bien bro Bueno, esa es la cama Ha sido un cumplido, no? Eh, si claro Claro, no? Oye, me ha quitado el bus eh Esta duro Ostia, te lo he veado Buen pase, bro Que buena salvada, bro Oye, pero que estén discutiendo Oye, pero que estén discutiendo Están discutiendo Pero Johnny que está discutiendo tío Hola Hola Eres un pedazo de subnormal eh No lo tengo tío, no me das reset No, pues no lo vas a tener porque ha sido una mierda Ay no, porque discutís por estas chavales ¿Qué decís? Psycho? Más te vale salvar eso eh bro Ay Puta madre Ya bro Igualito que el tuyo de antes eh Cállate Venga cash Oye, ese tipo Juega rules y ese verdad? Si, si Perfecto Ya fue Okemi eh La verdad es que podría haber hecho algo mejor No, claro Por eso lo he dicho bro Tu crees que digo las cosas de gratis o que? Oye, que tu lleves 200 puntos y que te hayan metido un gol en propia Y me digas cosas y me parece No he metido ningún gol en propia eh Tonto? Buen risk Medio Toma bro Que buen pase bro Gracias A cash Toma Buen tiro bro Gracias bro ¿La ganas? Si Si Se la gano a este Y la metes Esta pizco Lo he intentado eh Pero ha sido un pase mierda No, no El pase ha sido perfecto Literalmente el pase es medio gol Es toda tuya bro Pero bro tranquilo Que bien manejas eh Que las bolas ¿Has visto? No puedo decir lo mismo Eres muy malo Y me mamas el gol Toma 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 Voy a chutar directo Que buen tiro bro Gracias bro ¿Has visto? Lo he visto eh Te folla a cash No 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 veo confianza la verdad Venga si te folla ese mira yo me rio eh Yo toma boost eh Venga cash va a controlar Mira te voy a seguir hard shit bro Hostia que bueno que no lo hice eh Te pego Te pego Toma ¿Vale nene? Que me llegue el sub normal No tengo boost bro Espérate Le robo el boost Voy yo ¿Otra? ¿Sigue? No espérate esta fuerte ¿Esta fuerte eh? ¿Quieres que vaya o voy yo? O vas tu Vale, vale Vas tu vas Hostia no es buen toque cuidado Que buen pase Pero ya es tu Es tu momento nene Redemption moment bro No a ver mucho boost no tenia la verdad Que puta mierda tu Ya No lo digo ya esta Venga sálvala A ver tengo 8 boost bro Ni mas ni menos Sigue bro Eres muy bueno bro Sigue eres muy bueno bro Sigue eres muy bueno bro Te pego de menos bro Que bien bro eres bueno chico Esto es mio primo ¿Tienes? Osea Pute ball Pute ball Ahí da Te va te va te va te va Bueno bro ¿Viste como te tiro las comps? No tengo boost eh Te aviso Y quien avisa no es traidor Te echo fake a menos pero no tengo mas eh Ayúdame por favor No tengo boost eh Ahora yo si No puedo forzar bro No puedo forzar bro Venga le he forzado bro Ay 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 Y que casi te rebalabas con el poste eh Cuidado eh Has estado cerca eh He estado cerca eh Y un embarrón de mierda por ahí Está bien No hace nada Que bien eres buenisimo bro Joder bro Oh Es buena nene Métela por favor Nene de verdad ¿Puedes meter algún puto tiro? Me voy a la meta yo bro Claro bro Ahí está bro Te la regalo Me he tenido que hacer mil puntos nene What is this? Hay calor mor Pero como un chuta fuera esto nene Nene Este puto streaming bro Este puto streaming bro Este puto streaming bro A menos no me ha ganado esta Eh nene Los jugadores de Arlcs actualmente no pueden contra mi ninguno No si no ganan estos no Pichuina triste Ey tengo 1777 puntos eh Soy Vegetta Si si eh No subes ahí Por que voy como con ping tío Porque eres un puto llorón bro Oye Para ya gano Uy Te he gustado La puta espátula que acabas de pegar Pero es que te digo Los resets salen muy raros eh Me noto como si estuvieras jugando con ping bro Ey como que te estas yendo a por bus todo el rato Confiando en que yo sea Jesucristo no? Todo el rato No espera yo voy ahora Tranquilo No no digo en general No Tranquilo Tranquilo bro No no que tranquilo estoy bro No me digas que te tranquilo porque estoy tranquilo eh No me toco los cojones vamos ¿Quién carribea? Oye a quien? La pregunta es cuando carribea nene Toma te la mando arriba Que buena bro de verdad ¿Has visto ese game sense bro? No no de verdad Tú ahora mismo estas dando tu prime Literalmente eh Soy Foden Igualito Además nos parecís fisicamente eh Tenemos un hijo y todo el wey Con el debido respeto voy a decir El hijo de Foden como que tiene una cabeza muy grande no? ¿Lo has visto? Si 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 Osea Lo digo con todo el respeto del mundo Pero el hijo de Foden tiene mas cabeza que cuerpo Esos son factos No pasa nada No pasa nada Es un munco pop bro Osea Es un puta munco pop No no eso rima eh Lucas Derecha Toma bro Métela Que a mi me da la risa Vamos Bueno gato gamer Ha sido una puta mierda de pase eh Ya te digo yo Si Anikil Como que una mierda es Hay una mierda eh De pase Espérate eh Un pase perfecto Un saludo Santi No nos hemos pasado Pide perdón nene Pide perdón Nos hemos hecho gracia de un niño pequeño Eso no puede ser No Hemos dicho con el debido respeto eh Eso es verdad eh Cuando ha dicho con el debido respeto Es que lo estas haciendo con respeto eh Por ejemplo yo con el debido respeto nene Te digo que eres un puta mierda Tienes mas malo que el hambre de tu Que opinas Espera con el debido respeto eres un pedazo subnormal Washed out all cds Y no vas a llegar nunca mas hijo de puta Ay te han pasado eh Que no tengas que ser puta meta eh Perdón 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 Me he pasado bien eh Pero ha dicho con el debido respeto Es verdad Lo ha dicho con el respeto Las cosas como son Que bien bro Que bien Muchas gracias a Vashkida por el Prime Guapisimo Muchas gracias tio Gracias por renovar Joder bro Otra mas bro Toma bro Pinch Que bien eh Notamos un pesito y seguimos jugando Jugando ¿La metes? Faking Va a ser faker Subnormal Allá voy bro No te preocupes Ahora me gusta llamarle a todo mundo Subnormal eh Creo que es un estilo de vida Ya me he dado cuenta No me para de llamar Creo que es un estilo de vida Toma 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 ¿Qué no? ¿Vale? Vaya puta mierda de gols Oye ahí está bro Ostia No me ha saltado el coche ¿Por lo? No me ha saltado el coche bro No me ha saltado el coche ¿Por? Me lo he robado hijo de puta No te has robado nada bro Si si me lo has robado El corazón bebe si Que rico Que golazo Y ganamos Aplaudimos por favor victoria espectacular Cuando estoy en el stream no tengo novia Eso es verdad eh Toma tira 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 Toma matalo matalo Que voy a hacer pedazo es un normal Mira esto Que golazo Faking Toma Toma Volando cuatro kilómetros lejos No te hubo No te hubo No Ha estado fuerte Que te ríes tu Que me te han pegado Y cada vez que te pegan me hace gracia Bro Que buen fake bro Ahí va Daiko Es poquito que ha dado tu Oye voy a dag te lo juro este juego es una mierda De verdad Rebar vuestros putos servers de mierda juego asqueroso Es que es mas internet de mierda eh Yo creo que me rio Tu cara Toto Manda un prime Neosy gracias por el prime Muchas gracias Bienvenido o bienvenida Me han ganado Te ha follado eh Te ha follado Me lo han metido pero bien Bien por el culito eh Te voy ¿Que vas? Te ha dado por el prime No hay boost aquí nene No, no estoy en medio eh Toma Nene te lo dedico sin mirar Tengo que mirar Era sin mirar lo juro Es que pensaba que se iba a parar eh Eres malisimo bro Te ha dado por el prime Joder 80.200 dólares en earnings Eso dice wikipedia Pero esos 80.000 dólares no se ha visto en ningún lado eh España ha hecho Pero si se ha quedado en todo el medio bro En todo el medio tu puta madre He quedado en el medio atrás de mi eh Espera, espera bro Buen kickoff Buen kickoff Buen kickoff Gracias bro Gracias bro Que tal si hacemos backdef o algo Porque veo que con el ping Osea Reacciona mas tarde que mi abuela Toma que he salvado bro No, no Tu no te preocupes Ya aprendí a forzar arriba eh bro No pasa nada Solo has tardado 7 años He fallado boost Me quiero morir Andalo a medio bro Y la meto Oye pero tu escucha que falla el boost que no tengo dejando boost Buen gold bro No, pero Pero tu eres subnormal o que? Paso a la medio Pero como da paso a medio que no tengo boost? Ahí paso a la medio bro Pero si ya esta de his raiding y Oye te acabas de meter en propia lo sabes no? Osea no llegaba No, yo no me he metido en propia Pues la he metido en propia bro No me llegas a dar y no vea a nadie No la mete nadie Te voy a decir algo bro Me estas tocando los huevos Tu a mi? Quita anda, deja a mi Metela Si no la metes eres gay Soy un pedazo gay bro Iba a decir dame war 2 Iba a decir dame war 2 Iba a decir dame war 2 Joder bro O O A Diablo mami O Bueno ahí voy Pilla esa Indeciso, golazo Que bien bro A ver ha sido una mierda la verdad Porque no había portero Mas duro ese tiro que cuando veo a madre de nene tu Que locura Que golazo Gracias bro Uua baby Saiko? Ahi va Ahi va eh Ahi directo Que golazo eh bro Uuuuuy Por que el segundo reza me ha sabido tan agartonao tío Era godete eh Es como lo he puesto bro Na que tiraco bro Juega un equipo eh, mira esto Tiquiti No se donde reza ha sido Ha sido rarete no? Ha sido rarete no? Ha sido rarete no? Ha sido rarete no? Mierda eres tu? Vamos a ver No, 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 se dice y se dice Afe, 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 afe Vale bro Mira, para ti He intentado hacer algo raro eh No, no, si raro ha sido eh No, no, si raro ha sido eh Yo lo que viene siendo boost no tengo vale? Tranquilo, déjala Tarde bro La dejas o que pedazo ha cartonado? Oye, oye, pero por que me ha cartonado? Un momentito con hot boost Y nos fuimos Con salsa Y picante La metes? Es que eres una pedazo de mierda Es que eres subnormal Eres gilipollas Eres gilipollas Eres gilipollas Me cago en toda tu puta madre En toda tu familia Y en todos tus putos tacos Tranquilo bro Mira que golazo eh Hosti ¿Medio? Pinch No, has tardado mucho bro Has reaccionado Hostia me has follado tu Oye Estas bien bro? Estoy bompiado Que golazo? No, esta ahi Cuidado Aguanta Aguanta chaval Aguanta Espectacular Pechetas? Ah no Ay no he hecho doble A ver nene Estas? Solo Como aguantas eh? Tu novia tiene que estar contenta de la cama eh Si es que tienes Locura eh? Como aguantas? Como aguantas eh? Amazing Gas Si Te voy Como fuerza arriba bro Que bien Y yo me toco de toque Como ves? Tiene de verdad Estamos dando cátedra hoy eh? Estamos dando cátedra Aprendiendo día a día bro Mira como fuerza bro Como te enseñamos torres y yo eh? También te digo Que bien bro Que bien Que bien Cada día Esto es un espectaculo Y hacemos un Spanish Para finiquitar Dale bro Joder Llega por favor Me ha aventado un ostion Me ha aventado un ostion bro ¿Ya es? Oye? Claro no Te la dejo toda a ti Te la he cagado Tranquilo bro Tranquilo 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 Es que es una mierda eh? Es una mierda bro Es una mierda Es una mierda Hola Hola Buenos días Venga Dale 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 ¿Qué tiras tú? Me han robado el boost No quiero saber nada bro Que golas Gracias bro Que hostia Pum Victoria Pum 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 Estamos ganando puntos Me parece espectacular eh? Es un suceso que no suele pasar Que bien Ni subí de división eh? Que bien bro Vamos